También a los otros profesionales de esa parte psicológica, todos los componentes, ¿no es cierto?, que abarcan la salud es importante para poder llegar a un estado estable del paciente. Entonces, quisiera empezar con una frase importante que menciona el SPEN y que es, ¿por qué esa importancia de la atención nutricional? En cuanto a todo el proceso, ¿no es cierto?, de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de que podamos evitar esa desnutrición, se debe incluir de forma rutinaria el tratamiento en los pacientes con COVID-19. Entonces, es pues en todo caso mejor la prevención, ¿no es cierto?, desde el domicilio hasta que pues no llegara a un momento en donde exista una descompensación que tal vez pudimos haber hecho una intervención adecuada antes de que suceda esto. Entonces, hablando en términos generales, la enfermedad, ¿no es cierto?, que se produce por el virus del SARS-CoV-2 se presenta en varias formas y estas formas, pues de la que nosotros nos vamos a concentrar en esta pequeña conferencia, es en los casos mayoritarios que son los casos leves a moderados, entonces, claro, pues no dejar de lado los casos asintomáticos que más o menos están alrededor de 20 a 44 por ciento del total de infectados y que pues podrían ser incluso un poco más peligrosos, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que ni siquiera sienten, ¿no es cierto?, qué es lo que tienen y pues pueden dispersar brevemente el virus a las demás personas y estas personas pues ya tener síntomas. Entonces, los casos leves a moderados que son los que vamos a tratar hoy son la mayor parte de los casos, del 81 por ciento del total de los casos que tienen síntomas y se pueden manifestar de varias formas, como por ejemplo una simple gripe y este también poder llegar a una neumonía que puede ser tratada desde el domicilio cuando sea factible. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, tener en cuenta que el aislamiento es lo más importante ya que en este manejo nutricional, pues no solamente está el paciente, sino en general también está el entorno familiar. En muchas ocasiones y en la mayoría los pacientes viven con otras personas, en casos específicos puede existir personas que no tienen el apoyo de otras personas o no conviven con otras personas, pero también cuidar a estas otras personas que se encuentran en el domicilio. Y los casos graves que ya es una manifestación clínica en donde ya pues hay una necesidad de un hospital y hay una necesidad de una internación. Entonces, estos casos graves ya tienen una manifestación sintomática bastante grave y puede ser una neumonía, una insuficiencia respiratoria, puede ya darse una infección generalizada, ¿no es cierto? Entonces, pues ya sabemos, ¿no es cierto?, y creo que de memoria los signos, los síntomas que se presentan en la enfermedad y en su gran mayoría están acompañados de fiebre, de cansancio, de fatiga, de resfriado. Entonces, pues si existen algunos síntomas gastrointestinales también, que son los que pueden impedir a que el paciente pueda alimentarse de una manera adecuada. Entonces, aparte del malestar general que pueden ocasionar ciertas manifestaciones como el dolor de cabeza o esa fatiga, el decaimiento, también pues algo que puede evitar que una persona consuma adecuadamente los alimentos puede ser ese malestar en la garganta, las diarreas, las náuseas. Y ya cuando viene acompañado de medicamentos también tener esa parte de los defectos adversos que pueden ocasionar también el consumo de estos medicamentos. Entonces, estar pendientes en la parte nutricional de todos los medicamentos que consume el paciente, de todos los síntomas que se pueden presentar, es importante para poder guiar al paciente de la mejor manera y evitar que exista el problema, ¿no es cierto?, o el riesgo de desnutrición. Entonces, ¿por qué los pacientes tienen este riesgo de desnutrición? Bueno, como ya hemos visto, algunos de los síntomas que se pueden presentar, también puede existir alteraciones en el olfato. Entonces, el no tener este aroma de los alimentos, este contacto, ¿no es cierto?, que hacen las papilas gustativas, la mocosa con esos alimentos y poder tener el gusto de saborearlos, el no tener ese sentido del gusto en buen funcionamiento, lo que ocasiona es una falta de apetito también al paciente. O sea, simplemente no come porque no está sintiendo que es lo que está comiendo. Pues, a pesar de todos los otros síntomas que se pueden presentar, la dificultad de respirar también le va a ocasionar un problema para poder consumir esos alimentos adecuadamente. La falta de apetito que puede presentar y, pues, molestias gastrointestinales que vamos a ver un poquito en la siguiente diapositiva. Entonces, toda esta inflamación aumentada puede producir también una desnutrición, en donde ya necesitamos un requerimiento mayor de nutrientes para que el paciente, pues, no llegue a tener una deficiencia nutricional y, sobre todo, una pérdida de masa muscular. Entonces, estas manifestaciones gastrointestinales que se pueden presentar y que se ha visto a lo largo de ya este año y un poco más de pandemia han resultado en realmente una importancia en que el nutricionista y, en algunos casos, varias personas de los que conforman el grupo del equipo, ¿no es cierto?, que se debe intervenir de salud, muchas veces, pues, no se cuenta tampoco con todos los profesionales. Así que es parte de todos, es parte de los médicos también saber algo de nutrición, de saber justamente este apoyo que podemos dar al paciente. Pero siempre también es importante que se pueda dirigir, que se pueda direccionar, ¿no es cierto?, al profesional adecuado para que pueda manejar. Entonces, las mucosas se pueden ver alteradas. Por ejemplo, la absorción de nutrientes en ese caso puede estar deteriorada, puede estar venida menos. Y en este caso, pues, y en todos los casos va a ser mejor que el paciente pueda recibir su dieta oral. Pero, sin embargo, en algunos casos no vamos a poder cubrir todo el requerimiento de nutrientes que necesita el paciente por esas manifestaciones que se presentan. Y en ese caso, pues, necesitamos recurrir a los suplementos nutricionales también para poder alcanzar ese requerimiento que necesita la persona. Entonces, ¿cuáles se han visto que son las manifestaciones que se presentan en mayor grado? La anorexia, esa pérdida de peso importante, las diarreas, las náuseas, los vómitos, el malestar abdominal. Entonces, realmente es un gran desafío el que el paciente pueda alimentarse adecuadamente y poder alcanzar ese requerimiento calórico que necesita el paciente. Entonces, el mismo grupo que tiene riesgo de presentar COVID es el mismo grupo que tiene un riesgo mayor de presentar desnutrición. Bueno, entonces, en cuanto a los grupos, ¿no es cierto?, podemos ver ahí los adultos mayores y pues que están, ¿no es cierto?, siguiendo su proceso de vacunación en estos meses. Obesidad y decimos, ¿pero cómo? O sea, ¿una persona que tiene obesidad realmente puede tener una desnutrición? Pues sí, este grupo es un grupo de riesgo y vamos a ver un poquito más adelante también por qué. Y ciertas comorbilidades que se presentan y que también se puede percibir que han descuidado, tal vez se puede decir un poco el manejo médico y mucho menos, ¿no es cierto?, del manejo nutricional, pues al estar en aislamiento, al estar en casa y pues el no acudir al sistema de salud que en este caso pues podría representar algo peligroso para los contagios. Entonces, esas enfermedades crónicas han quedado descuidadas y pues no hay que olvidar que no solamente la pandemia es lo que nos afecta, sino un sinnúmero de enfermedades más que a la final pueden contribuir para llegar a este estado crítico y el estado de mortalidad más rápidamente. Entonces, en esta diapositiva les quiero presentar por qué es tan importante el no llegar a esa desnutrición. Porque normalmente en este proceso inflamatorio lo que se pierde es masa muscular y en este caso hay diferentes grados de pérdida de masa muscular en donde puede agravarse la situación. Entonces, pues cuando hay una pérdida del 10%, ya existe una disminución en el funcionamiento normal del sistema inmunitario. Existe también ya por ese lado un incremento en el riesgo de infecciones y pues si es que vamos, no es cierto, aumentando el porcentaje que se pierde, ya existe en el 20% una disminución de la cicatrización de las heridas, un incremento de la debilidad muscular, un incremento del riesgo de infección. Entonces, si vemos en menor grado ya había un riesgo de infección, pues acá también ya va incrementándose más. Cuando existe ya una pérdida del 30%, hay una dificultad ya para hacer ciertas funciones. Ya no es solamente una pérdida muscular o una pérdida de peso que se puede percibir físicamente, sino ya una pérdida de la funcionalidad, es decir, ya una capexia. Pueden existir también úlceras de depresión, neumonía, incapacidad para curarse, es decir, pues el proceso de enfermedad va a ser mucho mayor y quizás en estos casos ya no sean pacientes que están en casa, sino que ya necesitan también recurrir a una casa de salud porque pues su salud inmunitaria también ya se encuentra muy deteriorada. Y pues ya cuando existe un 40% de pérdida, ya el riesgo de mortalidad se puede incrementar por la neumonía. Recordemos también que la masa muscular pues no solamente es el músculo esquelético, sino también los órganos, ¿no es cierto?, que tienen músculos como el corazón, los intestinos, ¿no es cierto?, también con ese músculo liso. Entonces, estas funciones de estos órganos también se pueden deteriorar. Incluso, y lo que se ve con más frecuencia es la disfagia, ¿no es cierto?, en los pacientes y por esa pérdida del tono muscular o de la fuerza muscular o de la función muscular, en este caso que se ve deteriorada. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que sucede con la masa muscular? Que llega a un tope a los 25 años en donde se ha formado esa masa muscular, pero pues existe una decaída hacia los 40 años, que es normal. Y después de esto, cada 10 años, ¿no es cierto?, desde los 40 a los 70 años, existe una pérdida aproximada del 8% por cada 10 años. Y pues se sigue decreciendo esa pérdida después de los 70 años. ¿Dónde está el riesgo, no es cierto?, en que esa pérdida sea tan grave que la mortalidad se sigue aumentando. Entonces, realmente la desnutrición afecta en general a los resultados de salud y también a los costos del sistema de salud. Entonces, existe una función inmune comprometida y, pues como decía, ya las infecciones es más fácil de que puedan persistir. Aumento de complicaciones y retraso en la recuperación. Entonces, como mencionaba antes, ya tal vez no es un paciente que solamente va a estar en casa, sino que tenga que recurrir nuevamente a una casa de salud para poder recuperar ese estado de salud. Y pues un pronóstico menos favorable, o sea, cuando existe ya esa pérdida muscular tan grave y no solo la pérdida muscular, sino que ya existe una desnutrición también por ese lado, el pronóstico de la enfermedad puede ser muy crítico. Y por otro lado, ¿no es cierto?, y ya en casa, en este confinamiento, en todos estos aislamientos, o que el paciente pues tenga que evitar salir de casa, pues realmente, y acompañado con la desnutrición, pierde la movilidad del paciente, deja de hacer las cosas que hacía antes, por ejemplo, si es que salía a sus caminatas diarias, si es que salía antes a socializar, ¿no es cierto?, pues ahora va a ser más difícil realizar esas actividades porque quizás ahora solo pasa encamado o pasa sentado, pero ya son actividades sedentarias en donde ya pues mucho menos va a desarrollar masa muscular por más que consuma alimentos que vayan a proporcionar esas proteínas necesarias. Entonces, no solamente es la alimentación, sino también esa actividad importante que necesitamos para recuperar el estado de salud, que en este caso pues difícilmente y en casos de edades avanzadas se consigue. Entonces, también tenemos, ¿no es cierto?, el grupo de pacientes que ya han salido del hospital y se encuentran en casa y estos pacientes deberían siempre tener un acceso a una nutrición clínica individualizada adecuada. Muchas veces, en la mayoría de casos, salen de un hospital, por ejemplo, pero resulta que no hay ninguna dirección sobre cómo alimentarse, qué es lo que tienen que hacer después de lo que ya estuvieron en el hospital. Entonces, las indicaciones que se dan en alta al paciente son muy importantes para que pueda guiarse en casa de qué es lo que tiene que hacer y esa desnutrición que ya tuvo o ese problema de pérdida de masa muscular, de baja de peso, pues no siga progresando en casa. Y en el caso de esta desnutrición, sí se necesita una adecuada guía porque necesitamos también en estos casos suplementar con nutrientes importantes que tal vez ya tiene una deficiencia o que tal vez a través de la alimentación no es suficiente y necesitamos complementar porque el paciente, pues como vimos, esos síntomas, esas manifestaciones gastrointestinales no permiten que el paciente se alimente adecuadamente. Puede existir también dificultades para deglutir y los alimentos en este caso deberían ser modificados con otra textura porque el paciente puede aspirar y puede ser más peligroso. La nutrición enteral o parenteral en el hogar también existe. Es un poco complicado, pues aquí manejarla de ese modo, a menos que hay una enfermera, por ejemplo, particular que pueda administrar. Pero en este caso, pues esa guía nutricional es importante para el paciente. Y el paciente debería tener en todo caso una atención nutricional utilizando por lo menos a distancia, ¿no es cierto?, como nos encontramos ahora vía telenutrición. No es lo ideal el que se pueda percibir al paciente desde lejos, el que no haya ese contacto físico, el que no se puede evaluar directamente, pero en su gran mayoría aporta bastante para evitar todo este deterioro del paciente. Y ese seguimiento también que es adecuado para la adherencia al tratamiento nutricional. Entonces, pues muchas veces ya salió de la casa de salud y el paciente pues se encuentra a veces desubicado, no tiene con quién, o sea, a quién informar lo que le pasa en adelante y tampoco el personal de salud ya es responsable tal vez de esa salud del paciente, a menos que sea una salud privada, ¿no es cierto?, que sería lo adecuado, aunque a veces en la salud privada también pues puede existir este descuido ni el seguimiento del paciente. Entonces, hay una propuesta de los cuidados nutricionales que se deberían seguir en estos siete pasos y sería que primero exista una prevención de la desnutrición que está relacionada a la enfermedad. Luego que sí pueda haber una valoración del estado nutricional, identificar si existe disfagia, dar una buena dietoterapia, seguir en casa ya las normas higiénicas para que el paciente en aislamiento pueda mantenerse adecuadamente y como decía también el entorno. Y la nutrición artificial que ya no sería solamente el alcance de los alimentos que tenemos, sino ya suplementarla y que también pues podría aumentar los costos. Y la dieta, ¿no es cierto?, en general para todas las personas pues que no están enfermas, eso también en el confinamiento, es una parte del cuidado nutricional que se propone aquí. Dentro de la dietoterapia, pues existen, ¿no es cierto?, dos partes en donde existen recomendaciones para la fase aguda no hospitalaria, que es la que nos estamos, ¿no es cierto?, siguiendo este camino, y las recomendaciones para la fase de recuperación. Como decía, el paciente también ya va a estar en casa y necesita una guía importante para poder seguir. Entonces, continuando con esto de la prevención de la desnutrición, el peso, cuando el paciente, ¿no es cierto?, nos indica que ha bajado de peso, o nosotros en la consulta podemos percibir que el paciente está bajando de peso. El peso no nos indica mucho. El peso nos indica que hay una pérdida, pero no sabemos si es que es una pérdida de masa muscular, no sabemos si es una pérdida de masa grasa, y mucho menos vamos a saber, pues, si algo está pasando con su estado óseo, simplemente con el peso, o por ejemplo, que su sistema inmunitario está funcionando adecuadamente, eso, pues, el peso no nos indica. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, que nos queda nada más que valorar, en este caso, a todos los pacientes sería adecuado valorar para saber qué es lo que está pasando con su estado nutricional, evaluar, que ya sería, pues, algo más complejo, que, pues, después, más después vamos a ver los pasos que se debe seguir para evaluar al paciente, y re-evaluar. Es decir, no nos quedamos ahí con esa evaluación simplemente, sino tenemos que volver a ver qué es lo que pasa con el paciente, cuál es su evolución. Entonces, para esa prevención de la desnutrición, también el plan que nosotros tomemos, las acciones que nosotros tomemos para que el paciente pueda incluir dentro de su día a día es muy importante. También es importante percibir si es que existe este problema de la disfagia, y también en todo momento, percibir si es que existe una alteración de la capacidad de la masticación. A veces, pues, los pacientes pueden tener prótesis, a veces la pérdida de piezas dentales que tal vez le estamos mandando a comer, se me ocurre, ¿no es cierto?, la presa de pollo, algo que sea completamente dificultoso para que el paciente pueda comer. Y hay que adaptar, hay que individualizar, no se puede dar algo general para todos los pacientes, como que tengo, ¿no es cierto?, esta guía, este folleto, y le doy al paciente para que siga, y ese sirve para todos, pues, hay que aprender a individualizar al paciente. Entonces, como generalidad, es importante que en el primer contacto con el paciente se pueda levantar una valoración, que en este caso va a ser subjetiva. es importante este tamizaje, este cribado nutricional para detectar a tiempo si es que puede existir desnutrición, si es que ya hay desnutrición, o si es que a futuro podría existir. Es muy útil el peso, el índice de masa corporal para ver si es que hay cambios, pero no para, pues, percibir esa composición corporal importante que nos puede decir mucho más. La pérdida de peso también depende de la pérdida, del porcentaje de pérdida que se da para determinar una gravedad. La dificultad para alimentarse que existe también en esta valoración global subjetiva es importante porque puede ser que el paciente esté bajando de peso por una razón específica, pero puede ser que no hay una razón aparente. La disfagia, que es muy común, por ejemplo, en pacientes que fueron entubados, la disminución de la ingesta que el paciente, por lo que ya habíamos visto, deja de comer o pues come menos y todos estos síntomas, ¿no es cierto?, que se pueden complicar mientras el estado nutricional también del paciente se va deteriorando. En cuanto a la disfagia, ¿qué es lo que se puede hacer? Principalmente, modificar la viscosidad de los líquidos. Entonces, para eso existen sustancias que podemos colocar en los alimentos como lo más simple, por ejemplo, las harinas que pueden texturizar. lo importante es que en este caso no existan grumos, no que la textura sea bastante, pues, se puede decir al paladar, ¿no es cierto?, sin estos grumos para que el paciente pues pueda consumirlos adecuadamente. y en este caso pues van desde los líquidos, por ejemplo, de una dieta líquida clara hasta pues llegar a una textura un poco más sólida como la textura del queso. Entonces, es importante porque el paciente va a comer algo, ¿no?, ya no va a dejar de comer absolutamente nada, pero sí es importante que pase por este proceso de alimentación para que pueda nutrirse. entonces, se puede dar una textura un poquito, ¿no es cierto?, más viscosa como la del yogurt, como la de un flan, como la de un pudín y este, idearse, ¿no es cierto?, para que el paciente pueda consumir los alimentos adecuadamente. Y por supuesto, las recomendaciones que sean de una postura adecuada para el paciente que no vaya a tener un problema de aspiración de los alimentos. Ahora, quisiera tratar este tema de la obesidad que veíamos por qué es el riesgo del paciente con obesidad en que pueda tener una desnutrición o también en el que pueda tener esta enfermedad por el coronavirus. Entonces, lo más importante aquí es determinar que una persona con obesidad que a veces no se la ve como una enfermedad, es importante saber y conocer, ¿no es cierto?, que el estado de obesidad es un estado de inflamación. Entonces, en este estado de inflamación, pues, esta persona va a estar más propensa a tener cualquier infección adicional. Esta inflamación o esta obesidad se la puede ver más claramente cuando es metabólica, se encuentra en la parte abdominal más prominente y es por eso que dentro de la evaluación nutricional es importante tomar esta medida de la circunferencia abdominal o la relación cintura-cadera para prevenir este riesgo cardiovascular también que puede existir por este punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el tejido adiposo normal, ¿no es cierto?, con sus adipositos tienen un espacio donde entrar que se llama panículo adiposo y ¿qué es lo que sucede cuando estos adipositos se agrandan, ya aumentan? Que este panículo adiposo queda corto y este tejido adiposo, estos adipositos que se encuentran cubiertos de tejido conectivo, lo que comienzan es a tratar de ocupar el espacio y como no existe espacio, lo que se da es esta inflamación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta inflamación? Que los macrófagos M2 toman su forma M1, ¿qué quiere decir esto? Que de lo que eran antiinflamatorios, pues estos macrófagos que se encuentran como segunda célula principal en el tejido adiposo, se conviertan en esta forma proinflamatoria. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? La lluvia de citoquinas que producen la inflamación crónica. Entonces, sí hay que tratar, ¿no es cierto?, la obesidad siempre, no solamente cuando existe ya este otro tipo de enfermedades concomitantes, también hay que tratarla como una enfermedad porque se dan un montón de procesos inflamatorios con este proceso que lo hemos visto. Entonces, en este caso, también, ¿no es cierto?, aumenta el factor de necrosis tumoral, aumentan las interleuquinas y ¿qué es lo que sucede? También aquí, pues hay una resistencia a la insulina y es por eso que los pacientes que tienen obesidad, que tienen resistencia a la insulina, que tienen diabetes, ¿no es cierto?, que también se ha visto en algunos estudios el que con la infección se pueden ver alteradas de esas células beta del páncreas productoras de insulina, pues se dispara esa glucosa, hay una hiperglicemia y realmente hay un descontrol metabólico. Entonces, viendo ya un poquito más de cerca, ¿no es cierto?, el epitelio pulmonar de una persona que no tiene el SARS-CoV-2, ¿qué es lo que sucede? que pues parece que todo está en su puesto, todo está en orden, pero ¿qué es lo que sucede cuando ya invade este virus? Comienza, ¿no es cierto?, a dañar las células epiteliales de los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que comienza, ¿no es cierto?, lo que había explicado en la anterior, la lluvia de citoquinas comienza a elevarse y ya comienzan a haber sintomatología, ¿no es cierto?, la fiebre, la tos, la fatiga, dolor de cabeza y en este caso aumentan, ¿no es cierto?, las interloquinas y bajan las células, ¿no es cierto?, de defensa en todas sus, en las tres formas de células T. Y pues más aún cuando ya el virus, pues hay una carga mayor, lo que sucede es que esta lluvia de citoquinas es más aumentada, los síntomas son más marcados y pues en realidad todo el sistema inmune se altera y hay un mayor riesgo de mortalidad por esta desregulación de la inmunidad que existe. Entonces, estas interloquinas pueden ser el indicador, ¿no es cierto?, de progresión de esta infección. ahora nos vamos un poquito más allá a ver cuáles son esos pasos importantes dentro de la evaluación nutricional que se debe hacer a un paciente y en general no solamente al paciente que está en casa, no solo al paciente que tiene este tipo de enfermedad, sino que en realidad la evaluación nutricional debería contener todos estos parámetros y pues debería ser adaptable para cuando ese paciente ya necesita una intervención más, se puede decir, de una nutrición un poco más completa que ya sería en un hospital, estos pasos finales son los que no necesariamente se hace en un paciente ambulatorio. Entonces, es importante evaluar los signos clínicos que pueden estar asociados tanto a una deficiencia como a un exceso nutricional. Como segundo punto, es importante determinar si es que existe una interacción entre nutrientes y fármacos. Como tercer punto, la evaluación de la ingesta alimentaria es importante saber qué es lo que está consumiendo el paciente, es por eso que yo les decía, no es tan fácil ya teniendo el peso al paciente listo, es todo lo que necesito, sino que se necesita evaluar y por la teleconsulta, pues muchas veces no se puede abarcar todo esto. La evaluación de la actividad física también es importante como un punto cuarto. En el quinto, el crecimiento y la composición corporal. Sabemos que el crecimiento es hasta donde podemos evaluar con las curvas de crecimiento, por ejemplo, y a partir de ello, la composición corporal es de mucha ayuda con la antropometría, por ejemplo, o con bioimpedancia. Como sexto punto se encuentra la bioquímica nutricional y como séptimo la reserva visceral. Más adelante también pues hay otros pasos que sería la evaluación de la parte inmunitaria. Como decía, con estos pasos de aquí en un paciente ambulatorio se puede realizar esa evaluación nutricional. ¿Qué pasa con esos signos clínicos de deficiencia nutricional que podrían identificarse en el paciente con COVID? Que tal vez pueden ser casi las mismas manifestaciones que se presentan cuando existen estos problemas en otros pacientes. Es decir, que pueden existir todos estos signos que encontremos, pero también puede ser que el paciente no tenga COVID y se pueden encontrar estos problemas también. ¿Cuál es uno de los diferentes que se ha podido percibir y en un estudio que hizo la Sociedad de Dermatología Británica es las manifestaciones que se pueden dar en la piel y que puede ir desde una urticaria, por ejemplo, desde actas bucales y ciertas manifestaciones que se ha visto, pero que pues toca seguir estudiando ya que esto por más que haya pasado un año todavía sigue siendo nuevo. Entonces, las manifestaciones que podemos percibir, por ejemplo, en el paciente y estos signos clínicos que son difíciles de hacer por una videollamada es la palidez, ¿no es cierto?, de las palmas de las manos, la palidez en cuanto a la piel de la cara, que nos puede determinar, nos puede dar un indicio, más bien dicho, porque estos signos no nos dan un diagnóstico de anemia, por ejemplo, por deficiencia de hierro, pero sería importante que estos signos sean comprobados con la bioquímica nutricional, no quedarnos ahí. La cirosis cutánea, ¿no es cierto?, que puede ser por una deficiencia de vitamina A o también una deshidratación, la pérdida del cabello, si es que el cabello está decolorado, opaco, o signo de bandera, que sabemos que es una malnutrición proteico-energética, la coiloniquia en las uñas, ¿no es cierto?, la seroptalmia y así, ¿no es cierto?, podemos identificar varios síntomas, varios signos, perdón, que se pueden presentar en diferentes partes cuando nosotros hacemos el examen físico del paciente y es importante determinar esto en aquellos pacientes también. Ahora, como segundo paso teníamos lo de la evaluación de la interacción farmaconutriente y estas clases de interacciones pueden ser distintas, no solamente, por ejemplo, en este caso del ejemplo, bueno, puse algunos ejemplos porque si no nos quedaríamos toda la charla justamente de interacción farmaconutriente, pero con algunos medicamentos comunes que se están prescribiendo, ¿no es cierto?, para esta enfermedad, el paracetamol puede tener una clase 1 de interacción que es en cuanto a la liberación y en este caso pues indicar al paciente si es que existe algún problema de poderlo consumir normalmente que sí se puede pulverizar y dispersar y eso también es importante ver qué es lo que nos dice el inserto. En caso de ser efervescente, por ejemplo, en ese caso podemos vigilar si es que existe este excipiente del sodio, ¿no es cierto?, y en qué cantidad y si podría afectar por alguna comorbilidad del paciente. Y en la clase también 1 pero de metabolización este es metabolizado por el glutatio nepático y ¿qué es lo que puede pasar aquí? Que si es que es un paciente con desnutrición pues posiblemente ese medicamento no se ha metabolizado, ese medicamento se quede en sangre, quede en dosis, ¿no es cierto?, grande en sangre y pues es lo que no conviene. A veces estos antitusígenos podrían ocasionar por ejemplo ya una clase 3 que es en cuanto a la absorción del medicamento en donde puede producir un estreñimiento ya que está relacionado con los con la cuestión de los problemas gastrointestinales que ya puede afectar. Ciertos antibióticos que en este caso pueden producir diarreas, pueden producir náuseas, pueden producir vómitos y por eso decía estos signos y síntomas que identifiquemos no solamente pueden darse por el mismo virus sino por un sinnúmero de cosas que es importante integrar, es decir, tener una atención integral más, ¿no?, solamente irnos hacia un camino sino integrar todo lo que podemos ver en el paciente. Y otros medicamentos como, ¿no es cierto?, levofloxacino en donde las fuentes de hierro y de calcio reducen su absorción. Entonces, si ese paciente, por ejemplo, está consumiendo algún suplemento, podría ser que este medicamento no se vaya a absorber y en ese caso sería importante priorizar y saber qué es importante ahora, ese hierro, ese calcio o la misma medicación o alejarlo, ¿no es cierto?, del consumo que no sea seguido del cambio de horario, por ejemplo, del medicamento. Entonces, pues, como vemos, este tiene algunas clases de interacciones y se pueden producir problemas gastrointestinales, puede producirse hipoglicemia, puede producirse también un cefalea o manifestaciones cutáneas. Acá tenemos otros medicamentos, ¿no es cierto?, que también pueden producir problemas en cuanto a la absorción, en cuanto a la distribución del medicamento y pues me quiero centrar en esta distribución en donde lo que sucede aquí es que si se une en un 83 a un 95% de proteínas plasmáticas y ese paciente, pues, ya tiene un problema con esas proteínas plasmáticas, difícilmente se va a distribuir el medicamento. Entonces, siempre importante saber cómo actúa el medicamento en el organismo y las vitaminas, no quería dejar de lado estas vitaminas y minerales que son las más utilizadas en esta cuestión de esta infección respiratoria y estos alimentos, la vitamina D, pues, puede tener una interacción de absorción ya que si es que el paciente consume con los alimentos va a mejorar su absorción y eso es muy bueno. Pero, por el otro lado, las fibras o cualquier producto que no permita absorber bien estas grasas, lo que va a suceder es que este medicamento va a reducir su absorción, entonces, es mejor acompañado con alimentos y que, si es que tienen grasas de estos alimentos, mucho mejor en este caso. La vitamina C en presencia de metales se oxida y sabemos, ¿no es cierto?, que la vitamina C es importante para que se absorba el hierro, no M. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, en este caso, lo que podría absorberse si es que yo estoy administrando es el hierro, pero se va a oxidar la vitamina C y tal vez necesite una dosis mayor. Y en cuanto al zinc, la presencia de fibra y otros componentes alimentarios reducen significativamente su absorción, entonces, en este caso, debería estar alejado de los alimentos. Eso es importante, pues, he puesto algunos ejemplos, pero es importante como paso. El estado de la ingesta de alimentos, es importante poder hacer un recordatorio de 24 horas o una frecuencia alimentaria para saber cómo se está alimentando el paciente y en casos de personas infectadas sin síntomas, podría tal vez no presentarse cambios en los patrones de ingesta, pero podríamos identificar que ya desde casa, desde antes y en casa se sigue alimentando mal, entonces, sí necesitan ese apoyo. En enfermos estables, podría presentarse una tendencia a la reducción de esta ingesta alimentaria y pues no voy a tomarlo de la parte crítica que será en la siguiente ponencia que tal vez nos puedan compartir un poquito de eso. En cuanto a la actividad física del paciente, puede estar bastante disminuida, tal vez los infectados sin síntomas no presenten estos cambios, pero en pacientes estables, en ciertos casos síntomas, es importante tomar el factor de actividad que se puede utilizar para calcular el requerimiento calórico del paciente. En la evaluación de la bioquímica nutricional, existen algunos parámetros generales que se toman en cuenta, entre ellos pues podría mencionar la glicemia, la hemoglobina, el hematocrito, los triglicéridos, incluso el colesterol, no es cierto que es de rutina, la urea, la creatinina, estar vigilados, importante dentro de la bioquímica nutricional. Y estos son los pasos que les comentaba que no necesariamente tienen que ser evaluados en un paciente que está en casa, sino que ya hospitalariamente se puede ver estas pérdidas en donde es necesario evaluar para que el paciente no se siga deteriorando y sea por ejemplo un problema de la albúmina baja el que le lleve a ese riesgo de mortalidad. Dentro de la prescripción nutroterapéutica, ¿qué es lo que recomienda la SPEN? Que se proporcione 25 kilocalorías por kilogramo de peso y en cuanto a la proteína 1.3 gramos por kilogramo de peso al día. Y lo que nos recomienda la SPEN es un poquito diferente, pues dice menos calorías, de 15 a 20 calorías que es bastante bajo, más bien en esto parece una reducción de peso y en cuanto a la proteína se mantiene un rango un poco más alto hasta 2 gramos. Entonces vamos a ver más adelante qué es lo que sucede con los distintos prescripciones que se pueden dar al paciente. Entonces la SPEN nos dice justamente lo que veíamos que en estos pacientes que tienen COVID en un enfermo estable se puede determinar una proteína de 0.8 gramos por kilo de peso hasta un gramo de kilo de peso al día que es lo normal pero ya los requerimientos aumentan cuando el paciente es crítico. Y en cuanto a lo que nos dice la SPEN en adultos mayores lo que es normal para la población y pues aquí también nos menciona que si es que existe polimorbilidad es lo mismo que se debería proporcionar. En cuanto a los carbohidratos es bastante bajo 2.5 gramos por kilo de lípidos y en un enfermo crítico pues es mucho menor esta situación por la enfermedad pulmonar. Los carbohidratos pueden ir en un paciente estable hasta 6 gramos y en un enfermo crítico de 2 a 5. ¿Cuál es lo normal en cuanto a los lípidos en un adulto normal por ejemplo recibir no más allá de un gramo por kilo de peso? En cuanto a prescripción de nutrientes los que más son utilizados porque se ha visto su funcionamiento adecuado en cuanto a la en cuanto a la situación de la inmunidad es la vitamina C la vitamina D la vitamina E y el zinc y en este caso sí es importante basarse en la dosis recomendada de ingesta y también saber cuánto es el límite y si es que pasa más allá de eso podría volverse un riesgo para la salud. Entonces en la vitamina D podemos determinar las fuentes en las que se puede encontrar esta vitamina aparte de que existen los suplementos que es la mayor cantidad de de esta vitamina se la puede encontrar en el aceite de hígado de bacalao que se la utiliza desde hace mucho tiempo y pues que normalmente su sabor no es tan agradable. ¿Qué es lo que sucede con esta vitamina D? Y aquí podemos ver en esta suplementación en este estudio pues que los resultados han sido favorables para las enfermedades infecciosas respiratorias. Entonces la suplementación con vitamina D no causó ninguna ninguna manifestación adversa y más bien protegió contra la infección aguda del tracto respiratorio. Entonces las dosis adecuadas de las vitaminas es importante ¿no? tampoco es tomar por tomar un multivitamínico si es que necesita el paciente por separado es mucho mejor prescribir al paciente por separado los diferentes nutrientes. En cuanto a la vitamina C ustedes pueden ver que la dosis recomendada de ingesta es de 60 a 75 miligramos y que ya más allá de un gramo hasta tres gramos ya es una saturación en donde esta cantidad oral de vitamina C lo que podría hacer es estar en cantidades grandes en el organismo y pues simplemente no absorberse es decir bajar su absorción y en cuanto a la vitamina C podemos ver que como principal fuente está el pimiento rojo podríamos decir no es cierto pero si el zumo de naranja tiene bastante pues aquí podemos comparar que el que más nos presenta es en el pimiento rojo la vitamina C y las células inmunitarias es importante saber cuál es su funcionamiento y en este caso nos ayuda a la formación de colágeno a convertir el colesterol en sales biliares la absorción de hierro que ya habíamos visto los procesos esteroidogénicos la neutralización de especies reactivas de oxígeno y estimular y modular la respuesta inmunitaria como resumen de qué es lo que puede hacer la vitamina C las deficiencias normalmente como rutina no se las suele medir pero existe deficiencias ya cuando es menor la cantidad a este 0.5 y la vitamina C está relacionada normalmente con la inmunidad innata y con la inmunidad adquirida en el caso de estas células que actúan dentro de una quimiotaxis y lo que pueden hacer es degradar estos microorganismos destruirlos entonces sí se puede ver un beneficio incluso en estudios clínicos lo que se ha hecho es la dosis intravenosa que en este caso ha ayudado a los pacientes con enfermedades infecciosas respiratorias a evitar esa mayor mortalidad o esa mayor estancia en los hospitales o mayor probabilidad de adquirir otra infección y el zinc el zinc lo podemos encontrar por ejemplo en mayor cantidad en el corazón de pollo en el hígado de cerdo en algunas vísceras no ciertas importantes en este caso el zinc que es lo que hace es que inactiva el virus libre existe esta inactivación de la cobertura viral hay una transcripción del genoma viral y lo que sucede es una traducción de la proteína viral y procesamiento de poliproteínas en donde lo que podemos ver que el zinc también cumple un rol importante dentro de la actividad inmunitaria dentro de la prescripción dietoterapéutica que es lo que se recomienda en general y ya veíamos ¿no es cierto? para esa población en general y tanto las personas que están ya en casa recuperadas o con el virus que exista una hidratación adecuada que se pueda dar unas cinco porciones entre frutas y verduras en el día que haya productos cereales integrales granos enteros con las leguminosas los productos lácteos bajos en grasa a pesar de que en ciertas edades ya la absorción de calcio pues no se va a dar pero por la cantidad de proteína también son importantes los frutos secos semillas y el aceite de oliva grasas ¿no es cierto? ponen saturadas evitar como indicación general los procesados la comida rápida las grasas saturadas y los alimentos que contienen bastantes cantidades de azúcar como las bebidas azucaradas o las bebidas embotelladas y sostener la lactancia materna que se ha visto que no ocasiona ninguna transmisión del virus entonces dentro de las conclusiones podemos definir que el estado nutricional identificar cuál es el estado nutricional en la persona es importante porque va a determinar cuál va a ser su panorama más adelante se puede decir detectar esa disfagia a tiempo para evitar que la pérdida de los alimentos de que el paciente no pueda comer produzcan un momento de desnutrición no existe una dieta específica como podemos ver que cure o que pueda prevenir esta infección por el virus pero es necesario establecer los requerimientos nutricionales acorde a la edad del paciente acorde a todas sus necesidades a su edad a su actividad que realiza y si es que existe una alimentación insuficiente lo que necesitamos hacer es suplementar mantener al paciente en su entorno domiciliario siempre es lo más deseable pero en ese caso pues sí siempre monitorear por ejemplo la saturación de oxígeno puede agravarse el paciente puede desnutrirse en casa mismo está bajando de peso pues rápidamente y no tomarlo en cuenta como algo prioritario evaluar tempranamente al paciente con el propósito de prevenir esta desnutrición y la pérdida de masa muscular evitar que sufra mayores complicaciones y dar un apoyo nutricional oportuno siempre tomando en cuenta todo como les decía antes la integralidad del paciente no solamente ciertos aspectos eso ha sido todo estoy disponible para cualquier pregunta que ustedes tengan muchas gracias listo licenciada muchísimas gracias por su presentación esperamos contar con usted en próximos eventos no sé si alguien tenga una pregunta abramos el micrófono listo hola buenas noches mi estimado muy amable por su grandeza explicación la pregunta es si los suplementos nutricionales que usamos normalmente en los pacientes con COVID hospitalizados la vitamina C vitamina D y el zinc en diferentes dosis es recomendable darle al paciente que presente COVID leve o que tenga mínimos síntomas en domicilio o que sea por control cotidiano en el centro de salud en el puesto de salud de donde uno labore o no es recomendable hacerlo normalmente pues el paciente que ya fue infectado no es cierto probablemente ya tenga alguna deficiencia y pues lo único que normalmente se suele medir es hospitalariamente son los valores de vitamina D en ese caso las recomendaciones también podrían ir un poco más allá a la parte casera se puede decir entonces por ejemplo por el aislamiento que tienen los pacientes por el estar en casa encerrados se deja de tomar por ejemplo algo de luz solar entonces en ese caso de los pacientes que estén en casa depende si es que es leve la enfermedad no sería tanto pues tome las tabletitas y suplementemos sin saber no es cierto qué es lo que está pasando si realmente necesita o no pero lo que podemos recomendar al paciente en ese caso es que si pueda tener en sus días si es que es posible si es que no hay contacto cercano con otras personas tomar la luz del sol directamente pues y expuesto a la piel en horarios en donde la luz no es perpendicular que puede ser por ejemplo antes de las 10 de la mañana durante más o menos unos 20 minutos de exposición solar y en la tarde a partir de las 4 de la tarde entonces podría ser una recomendación importante a través de los alimentos y a través de estas formas ¿no es cierto? de que el colesterol se transforme en esta vitamina D para poder absorber esa vitamina D dar esas recomendaciones al paciente en casa y ya pues hospitalariamente en la siguiente intervención pues nos explicarán ¿no es cierto? pues y si está bien ahí suplementarlo mientras podemos la vitamina C ¿qué es lo que sucede? vimos que una dosis baja ¿no es cierto? es necesario para cumplir la función que necesita el organismo normalmente pues vienen de 500 vienen de 1000 que ya sabemos o sea contraindicado en pacientes que pueden tener cálculos renales es también importante saber eso que podría ser contraproducente entonces en esos casos podríamos sí suplementar porque es algo que lo encontramos normalmente en las farmacias pero siempre pues vamos más allá en el caso de suplementar saber cuál contraindicación puede tener el paciente de tomar esa vitamina doctora tenemos otra pregunta también claro doctora muy buenas noches ¿cómo está? mi pregunta va al respecto porque he oído que para COVID-19 se da megas dosis de vitamina C entonces me gustaría saber cuál es su opinión si es que esto sirve si es que no sirve y el por qué sí pues como mencionaba dentro de este estudio que se hizo clínicamente o sea en este estudio C-Trizali que lo puedes también buscar lo que se propuso es saber justamente cuál es ese funcionamiento de la vitamina C endovenosa en este caso eran estas estas megadosis ¿no es cierto? de la vitamina de la vitamina C y justamente este estudio fue hecho con pacientes con COVID y este te puedo hablar aquí de los resultados que se mostraron interesantes y que fue el 16.5% menos de mortalidad en estos pacientes que fueron administrados de esta megadosis de vitamina C 2.5 días menos de terapia intensiva y 6.7 días menos de internamiento cuando se compararon con pacientes que recibieron placebo entonces los resultados hospitalariamente ya controlando ¿no es cierto? a estos pacientes se pudo percibir un beneficio ahora por ejemplo si es que me dices si yo recomiendo a que todas las personas se coloquen ¿no es cierto? estas megadosis tal vez en ese caso no nos dé un resultado tan prometedor como lo lo dio en estos pacientes que estaban en una fase un poco crítica eso Diego en cuanto a mi opinión que te puedo dar listo doctora muchísimas gracias agradecemos su participación gracias 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 Gracias.